¿Qué es la construcción de la construcción de la construcción de la construcción? ¿Qué es la construcción de la construcción de la construcción? Por ahí escuchamos que hay propuestas de algunos sectores de la oposición de hacer planes de vivienda para hacer 1.500 viviendas por año, la mitad de la que estamos haciendo ahora. Bueno, creo que no hay que elegir lo que quiere hacer la mitad de lo que hacemos nosotros, creo que hay que elegir lo que quieren hacer más que lo que hacemos nosotros, y claramente un ejemplo es el intendente Mario Abed, que a mí me ha asombrado lo que ha hecho en Junín, un departamento con menos cantidad de habitantes que San Rafael, ha podido entregar casi la misma cantidad de viviendas, y es producto de un gran esfuerzo que ha hecho él, poniendo plata del municipio también, y no escapándole a la obligación de acompañar al gobierno provincial en un equipo. Me interesaba muchísimo ver este barrio y ver lo que estamos construyendo en toda la provincia. Nosotros hemos terminado prácticamente con todas las uniones vecinales, y hoy estamos buscando más uniones vecinales dentro del departamento, ya que hemos cumplimentado con cada uno de los deseos que tenían en el departamento de Junín. Hoy se están construyendo más de 650 viviendas, con 850 puestos de trabajo, y esto nos está haciendo mucho bien al departamento. El Mendoza construye lo hicimos juntos, es un proyecto de nación en el departamento de Junín, y donde pedíamos la posibilidad, y agradezco la humildad del gobernador, porque vio esa posibilidad de poder hacer un 30% desde el municipio, y un 70% desde el gobierno de la provincia, con financiamiento propio, ya no esperar los financiamientos nacionales ni internacionales. Nosotros hoy nos sentimos sumamente orgullosos de decir que no tenemos ninguna villa. En el departamento de Junín no hay ninguna villa, y eso nos hace mucho bien como departamento. En Mendoza construye hay que estar simple y sencillamente al tanto de las circunstancias, como para poder tener el terreno de la urbanización y ofrecérselo al gobierno de la provincia para hacer la casa. Es tan simple como eso, pero hay que ponerse a trabajar y tener las uniones vecinales conformadas. En este caso es un plan que va a seguir en toda la provincia, porque ha sido exitoso, ha llegado hoy a lo mejor que ha podido dar el gobierno, que son 3.000 viviendas por año.